¡Encuentra al enemigo! ¡Destrúyelo! ¡Supimos sus espudos! Perdimos a un compañero Un enfoque simple, gran muerte Sobre escudo en camino Sobre escudo disponible Ganaste liderato Atraviesa su corazón con un disparo Lobo caliente, corazón contento A medio camino de la victoria Objetos de poder en camino Cuidado con esa espada Sigan moviéndose Sigan moviéndose Sigan moviéndose Sigan moviéndose ¡Suscríbete! 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 ¡Sobrescudo! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Sobrescudo disponible! ¡Resiste minerando! ¡El sobrescudo es mío! ¡Hop! ¡Sportan abatido! ¡Suscríbete! Corté al enemigo cerca de la vidura ¡Suscríbete! ¡Vamos a un compañero! ¡Quedan cinco minutos! ¡Vamos! Objetos de poder en camino ¡Historia! Objetos de poder en camino